Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy quiero enseñarte una nueva tablet inteligente que los amigos de Blackview han lanzado al mercado recientemente. Y es que la marca no solo se destaca por lanzar novedosos dispositivos tecnológicos de gran desempeño, elegancia y con un alto nivel de calidad en todos sus materiales de fabricación. Sino que también nos ofrece unos precios super económicos en todos sus productos y este en especial no será la excepción. Así que te invito a que me acompañes a descubrir en este vídeo todas las novedades de este nuevo y atractivo modelo de tableta inteligente que de seguro vas a querer tener a un precio muy asequible en su lanzamiento. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de compra de este y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y no te dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Empecemos destacando el elegante y compacto diseño de esta nueva tablet, la Blackview Mega 1, un dispositivo que llega al mercado con un estilo muy atractivo y ergonómico, que nos brindará un agarre y una comodidad bastante aceptable en nuestras manos, gracias a sus 7,6 milímetros de grosor y a un peso de tan solo 528 gramos. Su pantalla IPS de alta resolución 2.4K de 11,5 pulgadas con una frecuencia de actualización inteligente de 120 Hz te permitirá disfrutar de una visual bastante vívida y con una fluidez armoniosa en imágenes dinámicas. Además, obtendrás un alto desempeño combinado con gráficos muy detallados y fluidos en todos tus juegos y multitareas que lleves a cabo de forma simultánea por muy exigentes que sean. Para potenciar aún más la rapidez y el rendimiento de este modelo de tableta, contarás con el potente procesador Helio G99 de 6 nanómetros, el cual será capaz de gestionar todo de forma mucho más eficiente, ya sea en el mundo de los videojuegos, el streaming o la navegación web, manteniéndote así a la vanguardia de este tipo de actividades de una forma mucho más productiva y con un alto rendimiento. De igual manera, gracias a su sistema de refrigeración integrado, la tableta se mantendrá muy fresca incluso durante clases en línea o videoconferencias prolongadas, garantizando una experiencia de uso fluido y muy agradable. Como si fuera poco, contará con hasta 16 GB de memoria RAM para alcanzar una rapidez mucho mayor y vivir una experiencia sin retraso alguno en todo tu contenido favorito, aplicaciones o juegos que consumen muchos recursos. También contarás con 256 GB de almacenamiento y con la opción de poder ampliarla a 1 TB gracias a una tarjeta microSD. De esta manera, no estarás limitado o limitada en guardar todas tus aplicaciones, juegos y demás contenido. Con esta Blackview Mega 1, podrás disfrutar de un sistema de sonido bastante envolvente, gracias a 4 altavoces integrados de gran desempeño, que brindarán un audio muy nítido y de alta fidelidad para todas tus fuentes de entretenimiento favoritas. Con un modo PC, esta tablet te brindará la oportunidad de tener a disposición una multiventana, en la que cada una de ellas funcionará de forma independiente, priorizando así las tareas principales y garantizando una multitarea mucho más fluida y de mayor productividad. Una novedad muy significativa integrada en este nuevo modelo, es que viene cuidadosamente equipado con un lápiz óptico, el cual ofrece una rápida sensibilidad y que te permitirá tomar notas, escribir y expresar su creatividad libremente en la pantalla con un alto nivel de eficiencia. Blackview también ha pensado en la salud ocular de sus usuarios, agregando tres modos de protección ocular en la tablet Mega 1 con el fin de aliviar la fatiga en los ojos, algo que es especialmente importante para los usuarios que suelen estar por largos periodos de tiempo disfrutando de su contenido favorito. Con una cámara principal trasera de 50 megapíxeles, te permitirá grabar videos de alta calidad en 2K y capturar momentos increíbles con detalles y colores vivos y reales. También te brindará la oportunidad de obtener imágenes tanto de día como de noche, destacando especialmente en condiciones de poca luz para la fotografía nocturna. En la parte frontal, la tablet Mega 1 integra una cámara de 13 megapíxeles con detección facial, que coloca su lente en el centro del borde superior largo con el fin de asegurar una apariencia más vertical y natural en los cuadres, evitando así eficazmente cualquier mirada desentrada. Además obtendrás capturas muy aceptables, llenas de muchos altos detalles que marcarán la diferencia. En cuanto a su autonomía, esta tableta integra una batería de 8800 mAh, que te mantendrá durante mucho más tiempo disfrutando de tu contenido favorito, ofreciéndote hasta 20 horas de uso diario en el estudio o en juegos exigentes sin preocupaciones. También podrás disfrutar de la rapidez de su sistema de carga rápida de 33W, con la que podrás recargarlo rápidamente y disfrutar de experiencias más prolongadas. En conclusión, la Blackview Mega 1 cumplirá a la perfección con tareas cotidianas y te permitirá tener una gran experiencia en juegos de gran peso, con la mayor fluidez y eficiencia para no tener ningún tipo de retrasos. Además podrás disfrutar de una autonomía mucho más prolongada, acompañada de un gran sistema de carga rápida y un consumo energético de bajo consumo, sin perder calidad ni mucho menos rendimiento. Podrás aprovechar su lanzamiento del 18 al 28 de marzo, para que puedas disfrutar de un increíble precio de tan solo 190 dólares, un precio que sin duda es muy económico teniendo en cuenta que tendrás un dispositivo muy completo, con un rendimiento perfecto y funcionalidades de vanguardia. Y recuerda que también el enlace directo de compra te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus características.